¿Qué hubo? ¿Qué tal estuvo la chamba ahora? No, pues lo mismo de todos los días. Como una luz de esperanza, un día a mi puerta llegó. Y a través de una pizarra, el sueño por fin despertó. ¿Cómo han pasado los años? ¿Y cómo extraño a mi nación? La mirada de mis padres, el día en que dijimos adiós. Conocí a gente de campo, humilde y con buen corazón. Que hoy han salido adelante y construyen en ti a un campeón. Y pasaron los días, los planes, los audios, los libros y una convención. Y no existen fronteras ni muros que puedan quitarnos esta convicción. Equipovisión, te damos las gracias por enseñarnos que la libertad se puede alcanzar. Equipovisión, nos das la esperanza de un día poder llegar para brillar. Como un diamante en las manos de Dios. Hoy harás cosas que mucha gente no quiere hacer, pero mañana vas a hacer cosas que mucha gente no podrá hacer. Las mentes iguales se atraen. Equipovisión, nos das la esperanza de un día poder llegar para brillar. Como un diamante en las manos de Dios. 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 Yo canto es. ¡Vamos al millón! ¡Vamos al millón! Gracias.